Tú naciste para mí, yo nací para ti Como el labón de cadenas para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa, no mando Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Qué cadena tan hermosa, no mando Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Dolalá Mora Dios mío,03, eslabón por eslabón por é dings �